La verdad que estuve buscando entre muchas universidades de prestigio y encontré en ESADE no solo la calidad académica que yo estaba buscando, sino la forma de enseñanza que necesitaba. Los puntos que diferencian a ESADE de otras universidades es uno, el método práctico que tienen de enseñanza, la calidad de los profesores que tienen y tercero pues el prestigio internacional que tienen que también uno como estudiante necesita pues para proyectarse. El diploma de Skills and Management for Lawyers va enfocado directamente a que el abogado de hoy en día ya no solo puede saber la ley, ya no solo puede tener conocimientos técnicos legales, sino que también tiene que desarrollar otro tipo de habilidades. Algo tan sencillo como una entrevista de trabajo, cómo es que tenemos que afrontar las entrevistas de trabajo, ya sea si las estamos haciendo o si nos están haciendo la entrevista a nosotros. Yo creo que se puede aplicar muy bien en nuestras carreras profesionales. Hemos hecho un gran grupo de estudiantes, somos 13 nacionalidades en la clase, entonces la verdad que tenemos así como la diversidad cultural que hay dentro de la misma clase, la hemos podido aprovechar. De todos estos meses, lo que me llevo es la excelente calidad académica que me dio ESAE. Dentro de cinco años me imagino como socio dentro de una de las firmas grandes de Guatemala, pudiendo aportar mi conocimiento técnico y además aportando al país teniendo influencia en el mundo del derecho en Guatemala.